La chona dice compadre La chona dice La chona dice La gente la mira y la empieza a ritar Trago lago a la chona en nadie te puede igualar Trago lago a la chona en nadie te puede igualar Si la chona lo digo así Si la chona te mueve Si la chona se mueve �도 los pensiones Ella me ha hecho Y el curso de Enseguirán a descubrir mis amores esta bonita noche Esperamos lo que os haya pasado ya su fe ¿Cómo se está viendo nesta? Y baila los papás. ¡Hey! 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 Suavecito sonriendo a la cámara. ¡Echo! ¡Hir! 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 ¡Echo! ¡A la ciudad de Atacito! ¡Levanten las manos! ¡Aca los bravos! ¡Arriba las chicas! Contar a la historia si no lo amas a personas Contar a la historia con el apodo de Chona Contar a la historia con el apodo de Chona Su marido dice yo no sé qué hacer con ella Ya llegó al baile si se compró una botella Ya llegó al baile si se compró una botella De rastas en la banda son las primeras canciones Y la Chona luego, luego, bosta bailadora Y la Chona luego, luego, bosta bailadora La gente la mira y le pisa a gritar ¡Bravo, bravo, Chona! Nadie se puede igualar ¡Bravo, bravo, Chona! ¡Bravo, bravo, Chona! Y la Chona siempre Y la Chona siempre Una mejor que el Ato Para el schö altmes La Chona, le, Ra, creo que el Atoque Gué a la la laga de todos ¡Un ganas sin renas! Ahí con las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Estamos de fiesta papá esta bonita noche Que se oiga sin ánimo Y pásalo Arriba, pásalo, arriba Arriba, cálcalo, cálcalo Eso Gobierna la cadera también porque no Y donde un diablo cintura se rana también ¿Ok? Y los caballeros Revinieron a ver un cuchillo a bailar Y la chota Y la gente le grita Me gusta la esposa La narca y brandita La narca no se muere No busca o no toque Y a ver a de todo Juntos a ver Juntos a ti Muchísimas gracias a los hermanos y a ustedes Oye, por cierto Quiero mandar un saludo y un reconocimiento muy especial A los ingenieros de audio Que se la andan rifando Hoy nos comenta que está bajísimo Bajísimo la energía eléctrica Pero bueno